y yo la gente que tal como están bienvenidos a mi canal yo soy wally painberg gente bonita el día de hoy vamos a poner a instalar la cam 500 de school phone y bueno acabo de decir que es una muy buena cámara la vamos a enseñar para la s 33 este bueno 33 watts y bueno es ese 30 y pues nada viene así el paquete así llega estas realmente no las vamos a ocupar estas tablitas que están aquí porque porque las vamos a poner en un área maya mayor a lo que dice la cámara a lo que dice el fabricante vale he hecho muchas pruebas y errores lo cual ahorita les dejo la definitiva la real la que les va a ayudar y la que les va a funcionar para el área de 60 por 60 va vamos está un poquito largo el vídeo pero les voy a explicar paso a paso todo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer porque lleva un de cierta manera algo de dificultad esta pieza está muy buena igual por si no tienes una school phone tienes otra cnc que quieras ocupar esta cámara ahí pues te sirve vale estos son los soportes que tiene para poner el el vertical y el horizontal igual en la cajita de a un ladito que puse aquí viene la cámara chicos les recomiendo que quiten la película que tiene la cámara para que no les quite tanta calidad va porque a mí me pasó que hijo de la madre se veía un poco borroso hasta que le quite el plastiquito que lleva la cámara vale entonces es una cámara muy buena pero tiene pro contras y pros este de lo cual pues el fabricante nada más la la hace para un máximo de 40 centímetros de 40 por 40 vale entonces pues nada vamos a pasar perdón vamos a pasar a poner lo que es el perfil o el soporte más bien dicho vamos a ocupar el que no tiene la cámara porque ese es el que va en vertical vertical horizontal hay juego que me confundí no bueno pero pueden mirarse aquí estos son los que tienen dos orificios vale ahí se va y va a poner el primer soporte y atrás se va a poner el otro soporte va de ahí vamos a sacar lo que son los tornillitos y son los más largos vale vamos a ocupar igual lo que es estas llaves yo al final la verdad no me acople con estas llaves utilice un desarmador con la misma anchura entonces vamos a utilizar los tornillos largos no los cortitos para poder ponerle aquí bien fijamente lo que es el este se utiliza pero realmente como que se barre no sé ahí si les falló un poquito yo termino trayendo quise intentar igual con el de la skull pero no funcionó tampoco con esta bueno en fin lo terminó utilizando con el que trae pero se me barrió y ya lo cambio por otro que yo tenía ahí vale entonces nada más ese es un detallito que les que no 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 les no le dieron bien al clavito ahí aquí se me barrió y presionen un poquito fuerte vale no muy muy fuerte porque si no se lo van a terminar de barrer todo el tornillito y pues nada vale ponemos de ese lado y ponemos el otro lado también ayúdense con este la manita primero pónganlo con la mano y luego ya al último fui por una una punta de ese tamaño para que apretara padre padrísimo y fuerte va entonces ya aún así vamos a cambiar para este soporte de cubo que es el que entra el otro eje o el el vertical es el que el que es porque horizontal es este entonces ahí lo ponemos entra de un lado y hay que ponerle los tornillitos en forma de rosca ándale esos van ahí guapísimo guapísimo ponemos los dos del lado y la vamos a poner mientras ahí vale porque al final de cuentas no vamos a hacer esto nomás así lo enseño porque pues así dice el fabricante que va vamos a ver vamos a poner estos son los mismos que trae la es la school phone los que son rotativos con presión entonces ya cuando tú haces presión giran y se quedan sobre el ángulo de el aluminio por decirlo así vamos a poner los derechitos va uno de ese lado y otro de este lado no los presionen tanto para que puedan moverla hacia adelante o hacia atrás para poder colocar y centrar bien lo que es este a mí medimos la mitad y la colocamos va ahorita vamos a poner el cable esta es una como cascadita no sé cómo le llaman en diferentes lugares un sujetador de cables para esconderlo y que no se vea tan tan fea la situación va otra cosa que les voy a enseñar chicos hacer un tip muy bueno yo tengo la máquina lejos de donde está mi equipo entonces pues bueno así debería de quedar así debería de quedar pero pues esto es para un máximo de 40 por 40 vale yo fui a comprar cable yo la tengo la cns lejos fui a comprar un cable de 5 metros de estos que venden pero la verdad es un es un asco estos tipos de cables para poder hacer un puente bueno vamos a agarrar uno de internet categoría 6 y vamos ahí con ese cable nos da hasta 20 metros sin pérdida nada nada no se me pierde nada vamos a utilizar eso si un cable usb macho y hembra nos vamos a cortar aquí como está el vídeo de otro hijo de la madre fuerte y listo lo demás es cable inservible vale o lo pueden guardar para alguna otra cosa acá abajo les dejo algunas cosas donde puedo este pueden visitar mercado libre y comprar a mí me ayudan muchísimo si compran desde ahí me dan una cierta porcentaje por su compra y bueno me ayuda a seguir haciendo este contenido para ustedes vale vamos a pelar los cuatro cables que tenemos de la usb macho y hembra y lo mismo en el cable ether utilicen el blanco yo para mejor utilicen el blanco con su color que debe de ir por ejemplo verde con blanco porque tiene una línea sobre línea de ese mismo color y así quedaría me yo utilicé para no utilizar cautín de estos que me enciendes con encendedor y se hacen chiquitos no me acuerdo cómo se llaman nunca puedo decir el nombre y pues nada vale ahí vamos a empezar a unir todo estos cables que son por eso es que se pierde la conexión porque son muy muy chiquitos y son bastantes entonces el de categoría 6 pues es un solo cable grueso y pues transmite igual muy buena señal vale ya una vez hecho todo esto y que hayan quedado bien acuérdense chicos de cuál ponen si ponen un verde con un verde un rojo con un naranja ya no más del otro extremo es lo mismo va para la hembra y para el macho de la conexión usb ya después ya de una vez darle un fueguito se van a chicharrar así y bueno así yo lo utilizo así yo lo hago y bueno ya nada más encintamos bonito acoplamos y ya quedaría padrísimo y bien y ya te alcanza para una señal muy muy larga que no va a tener pérdidas vale gente bonita y bueno ya después de eso vamos a sujetar un poquito más para que no se mueva tanto no lo ajusten tanto porque ahorita vamos a calibrar lo que es la cámara vale pero antes de eso igual les voy a enseñar que tenemos que anexarle un soporte a la cámara yo les voy a enseñar a fabricar uno que yo me hice este que me sirvió muchísimo bueno de hecho hay dos maneras uno que pueden anexarle de la misma medida del cuadrado donde entra y bueno les enseño cuánto es lo que mide ahí esperamos a que igual y medio ajuste porque es joder medio ajuste medio ajuste compa a dónde fui a dónde me fui así es como les digo chicos que hay que hacer uno entonces yo agarré de primera instancia para hacer pruebas uno de corte de mdf que tenía ahí y como es de 18 edad exactamente 18 milímetros bueno de este lado son dos centímetros y de este es el grosor de 1.8 tenía mdf de 1.8 y queda exactamente bien y bonito vale pueden anexarlo como lo vieron hace rato y bueno así ya quedaría tendrían que ajustar esto tiende a bajarse porque yo empecé en 45 y terminé en 42 de altura entonces este pues no necesitarían ganes hinchos y un nivelador de estos para poder nivelar la y que quede bien entonces esto se los recomiendo si si no la mueven mucho y si no le pegan mucho y si no yo fui a donde venden aluminios y compré esto bueno aquí en mi país se llama cremallera entonces tiene exactamente la misma medida de 10 y de 10 1.9 por 18 un milímetro menos pero no le afecta en nada vale entonces tiene igual estos sujetadores y es donde podemos meter tornillos y va a ayudarnos muchísimo entonces esto quedaría de este lado y voy a hacer un soporte del otro para que se sujete igual y no tiende no tenga a colgarse vale aquí la vamos a anclar así y le vamos a poner tantitos y los pequeños hermosos cinchos o bueno si ustedes quieren ponerle otra cosa cinta masking lo que quieran mientras se sujete está bien vamos a utilizar todo el tornillo de una pulgada porque estos pequeños van a entrar aquí y bueno van a sujetar lo que es el poste y pues nada vamos a pasar a medirlo yo voy a cortar 94 de ancho y 49 de altura no les dije que va a ir hasta el tope hasta arriba que tiene una medida de 49 centímetros de altura entonces es hasta el tope donde podamos poner la cámara hasta 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 arriba vale porque tenemos un área de trabajo de 60 por 60 ahí estamos cortándolo vamos a quitarle la rebaba recuerden quitarle la rebaba porque luego uno se corta con el aluminio que queda bien filoso y te llevas un dedito y pues bueno igual quitamos rebaba del otro lado y bueno este es el que va abajo y este va a late hacia arriba vale otra les explico más o menos de este lado ahí iría este pequeño y este es el soporte abajo va entonces vamos a ponerlo en medio ya que tenemos estas va a ir por este lado vale porque la pija sobre salga y quede planito para calzar bien la medida va entonces quedaría así y este por arriba va a ver al saber bonito de este lado póngale pausa chicos y me fui muy rápido pero es que el vídeo se está haciendo un poco largo entonces algo así quedaría ahí se vea bonito la pija y queda fuerte lo bueno es que queda fuerte ya nomás sacamos la medida a 49 centímetros de altura y le damos un apriete mira y quedó guapísimo y sobre este vamos a poner la cámara va es la única forma porque porque es cool fun no hizo el brazo más largo para una 60 por 60 que ya hay hasta de ya hay una extensión de 90 por 90 que voy a bueno si si me apoyan y si sigue esto puedo comprar una y les enseño en esa y cómo aumentarla a una área grande vale no aprieten todo porque vamos a calibrar vale y aquí vamos ya que tenemos este agujerito vamos a ir ponerle una pija para que no se mueva ya una vez fijo y así ya la puedan mover y no se descalibra que es algo muy importante porque de repente baja uno o dos milímetros entonces pues nada vale vamos a utilizar una hoja completa de 60 por 60 aquí yo la pego para que no se me mueva vamos a pegarla de ese lado del otro y de aquello y vamos a hacer una cruz vale muy importante hacer una cruz de la medida puede ser la que sea yo la hice de creo que de 5 x 5 de 4 x 4 a ver tal les digo la hice de 5.5 centímetros 5 centímetros con 5 milímetros y se la crucecita llama le ponen aquí arribita y le ponen mover al centro las dos para que los centre en su cama de 60 por 60 y bueno verificamos en ajustes de dispositivo que tengamos la medida exacta de 60 por 60 y vamos a ir a inicio porque la movimos acuérdense y después mis valores para esta son de mil sobre 52 de potencia vale para que no nos corte pero nos haga un marcado fuerte que se vea ahorita lo van a ver en bueno ya cerramos después ya que lo hayamos marcado y nos vamos a abajo en buscar vamos a cámara y aquí nos aparece vale vamos a configuraciones y le vamos a dar en cámara vamos a activar las cruces tenemos cuadrado tenemos otras cositas pero le vamos a dar cruz y donde dice mostrar controles avanzados para fotos y vídeos vamos a activarlo de ahí nos vamos a ver para qué para poderle bajar el contraste y se pueda ver aún más la cruz que hemos hecho vale ahí tenemos que alinear aquí estoy alineando entonces lo que es no mueva al lado de abajo porque ya está centrado a los 60 por 60 vale está en medio del x de el eje x y el eje eje y entonces ahí queda centra en lo bonito cuesta un poquito no tanto yo me tarde que serán como 15 minutos 10 minutos en centrarlo porque ahí estarlo moviendo apretando un poquito los hinchos ya como que irlo sujetando 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 para que quede firme entonces al final del lado del otro lado le puse una pija ahorita al último no sé no me acuerdo si está la muestra o no y ahí fui sujetando poco a poco con los hinchos y ahí quedó bien centrado ligeramente ligeramente movido pero muy mínimo vale no pasa nada así está bien ya quedó en medio como tenía que quedar vale entonces esperamos nos vamos al hacer tú y vamos a ponerle calibrar objeto de cámara y le vamos a poner obviamente la school vamos a ponerle objetivo estándar y calibración completa vamos a siguiente y aquí vamos a seguir un patrón de los circulitos entonces vamos a ponerlo en la posición que nos pone arriba y sobre la cámara vale entonces aquí lo cambio yo al centro y le pongo capturar muchos dicen que es bueno tener una puntuación ideal de punto 3 o menos pero con una puntuación de 1,0 puedes darle clic en siguiente vale yo tuve 0.5 0.6 0.7 0.94 0.77 tuve pero no pasé del 1 del 1 si ya es más complicado y ya como estamos muy altos también perdemos calidad pero se ve bien me gusta como se ve por ejemplo aquí tuve 1.30 ahí tuve que darle darle hasta bajar del score 1 vale ahí ahí no me dejaba como que la luz igual a que hacerla que se vea bien tuve ahí 0.99 en calibración que nos afecta esto que a veces en ciertos puntos se descalibre 1 o 2 milímetros realmente no es mucho pero está bien es muy poquito y bueno esto realmente lo podemos utilizar para retazos que nos sobran poner algunos cortes y sobre eso hacer el corte vale entonces o igual darnos no sé un corte una hoja y cortar eso y este bueno sería eso ya después de terminar le vamos a poner finalizar regresamos acuérdense muy importante regresen la cnc al punto y y x vale ahora si vamos a asistente de alineación de cámara y vamos aquí importantísimo vale nosotros tenemos una cama de 60 por 60 escalada no le no le vamos a dar predeterminado en la configuración de 273 porque es muy largo vale yo la voy a hacer a la cama completa yo lo terminé poniendo a 2 298 y medio exactamente bien obviamente estos circulitos donde dice 1 2 3 4 crecen aquí se me salía sobre el borde entonces le bajé uno más a 298 no más por un puntito entonces aquí yo bajé a 98 y ya estaba bien sobre el borde le pongo marco e iniciar vale aquí esperamos a que termine todo esto bien rapidísimo mira qué velocidad la edición está muy buena y se van a dar cuenta que la la cruz igual aquí importante subimos subimos el pequeño láser porque si no nos estorba vamos a hacer la captura y aquí hay que ver doble clic para poner el marcador aquí abajo nos dice marcador 1 2 3 y 4 aquí hay que tratarlo de poner bien en el centro ya que estamos muy lejos es un poco más complicado si no te no te gusta puedes ponerle aquí arribita deshacer y bueno ya te bajas aquí bien en el centro y en el 4 vale ahí está ahí quedó ahí rectificas si es que te gustó ahí puedes ver la línea roja se marca una línea roja y puedes ver que se haya miren aquí tiene un poquito fuera de lugar fuera muy poquito entonces finalizar chicos y vamos a hacer actualización así es como quedaría la cama y bueno podemos cambiar la exposición y el brillo automático subiéndole yo les recomiendo que bueno aquí ya me pasan mucho le bajemos y el brillo le subamos un poquito más a no tanto porque no se nos va a ver bien y pues nada vamos a hacer una prueba de 2 milímetros de de espesor de de 5 milímetros perdón para ver cuánto es de este de desfase vamos a marcarlo y es ligeramente ligeramente muy poquito y pues nada está calibrada me gustó mucho como como lo guache lo hice y pues nada gente bonita cuídense mucho cualquier duda pueden escribirme un abrazo un besote y volvió a marcar sobre la línea que hicimos y prácticamente pues así queda vale sujeta bien sujeta aquí con las pijas aquí otra pija y esta que le puse aquí abajito para que ya no se me moviera y pues nada adiós guapos